El extra grande está disponible en Berengen. En Leash of Land, sus 152 mil dólares se traducen en 12.5 millones de dólares. Por favor, no me odies. No irás a dejarme aquí solo. ¿Por qué me reduje? El mundo está lleno de cosas que vea. Al fin, tengo la oportunidad de hacer algo que importa. Pequeña gran vida. No puede ser. No puede ser.